Vino el año pasado a España, se pasó a Pro a principios del año pasado y jugó su primer torneo en el Santander Wolf Tour en Lauro. Luego siguió jugando torneos del Santander Wolf Tour y como os comentaba antes, ya he visto que se ha unido, la voy a invitar a unirse. Siguió jugando torneos y uno de los grandes objetivos, si llegaba, era conseguir la tarjeta de Ladies European Tour y así lo hizo. Así que ahora en cuanto se conecte, vamos a saludarla y vamos a felicitarla lo primero por ese gran año que tuvo el año pasado. Y además su debut en el Ladies European Tour fue en la estrella mediterránea en el Ladies Open con un top 20. O sea que es que empezó de la mejor manera, no había mejor forma de estrenarse como Pro después de estar en Estados Unidos en la universidad. ¿Qué tal Magi? Hola Borja, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Porque está lloviendo. Sí, sí, no, te escucho bien. Ah, sí, es verdad, está lloviendo. Sí. Está cayendo una buena, es verdad. ¿Qué tal todo por Argentina? Todo bien, por suerte. Acá hay cuarentena en casa. ¿Vos por allá? Pues igual, llevamos ya más de un mes en casa. ¿Vosotros cuánto lleváis? Sí, nosotros arrancamos el... Lo voy a decir mal, pero creo que el 18, 19, por ahí. Pero yo llegué el 15 acá a Argentina y desde ahí no salí. ¿Directo en casa, no? Sí. ¿Con tu hermano? Sí. Menos mal, ¿eh? A tiempo. Sí, justo, porque el 16 cerraron todas las fronteras. Wow. Y hay un montón de argentinos varados por todo el mundo que no pueden volver. Qué barbaridad, sí, es verdad, sí, es verdad que lo viste. Oye, ahora no puedes porque está lloviendo, pero el tiempo te ha acompañado para poder entrenar. Bueno, el tema es que acá en Argentina, no sé bien cómo son las reglas en España, me imagino que también muy estrictas, pero acá no podés salir si no es para el supermercado, las canchas están cerradas. Por ejemplo, yo vivo en un country, que es como un barrio cerrado, y tiene una cancha de golf. Y no nos dejan ni salir a la calle. Te pones una multa si salís. A caminar, no puedes hacer nada. Sí, sí, aquí tampoco. Sí, así que pude entrenar acá en casa, que me hice con una media sombra para tirar pelotas, y después patting green en mi cuarto, en alfombra, y un chipping ahí un poquito. Ah, bueno, o sea, no lo llevas tan mal, ¿no? O sea, puedes entrenar bien. No, bastante bien. Vale, vale. ¿Y tema físico también? ¿Puedes entrenar mucho en casa? ¿Estás viendo...? Sí. Sí, tengo mi entrenador físico y hacemos todos los días a las 11 por Zoom con otros jugadores. Sí. Y hacemos físico. Así que me mantengo bien. A pesar de estar en casa, no tengo forma. Sí, sí, sí. Y durante... Lleváis más o menos lo mismo de nosotros. ¿Cuál es tu día a día? A ver, cuéntame cómo es un día durante el confinamiento de Madrid. Bueno, no me levanto tan temprano porque a las 11 tengo el entrenamiento, o sea que me levanto, no sé, a las 9 y media, como para que desayune y no esté junto a entrenar. Sí. Sí. Bueno, a las 11 por Zoom, como te dije. Sí. Y después eso termina como a las 12 y media. Después el hongo, me baño, almorzamos, estoy con mi hermana y mi mamá. Y después, a la tarde, estuve tirando pelotas, haciendo approach y pad, que eso es como lo que hago por mi parte. Sí. Y que me intercambio swings con mi coach. Y después, una cosa que estuve haciendo es dibujando mucho. Anda. Me gusta. Me gusta hacer mandalas, me gusta crear, pintar con acrílico, con dibujar. Me encanta. Qué bueno. ¿Y de dónde tienes eso? Lo de dibujar. ¿Lo hacías de pequeña también? Sí. Qué bueno. Sí, dibujo un montón. Cuando era más chica dibujaba más. Mi hermano dibuja muy bien. ¿El que me hizo de Cádiz? Sí. ¿Te acordás? Sí. Sí. Ese dibuja muy bien. Y papá también dibujaba bien. Y mi abuela pintaba un montón. Así que creo que es de familia. O sea, viene de serie, ¿no? Eso es bueno. Vale. Y aparte de pintar, ¿has estado viendo muchas series allí durante este tiempo? ¿O no muchas? Te diría que no tantas, pero sí vi Élite, La Casa de Papel. Ah, vale. Vale. Españolas. Después he visto películas. ¿Algunas sí que nos recomiendes? ¿La que no te haya gustado? A ver. Oh. Manos milagrosas. Vale. Que es una historia real. Muy buena. ¿Manos milagrosas? Sí. Vale. Me la voy a apuntar para ver luego. Vale. Y, ah, bueno, de C10, de verdad, Élite y La Casa de Papel. ¿Qué te ha parecido La Casa de Papel? Me gustó. El tema es que me la mandé en dos días. Y falta como dos años para que se vea la bota. Son cortos los capítulos y encima es corta la temporada. Sí. Me voy a tener que buscar una serie que tenga, no sé, trece, trece, ¿cómo se dice? Temporadas, sí. Temporadas como para que tenga para ver. Justo. ¿Qué me recomendás? Pues yo la que me vi es Suits, que es de abogados. Mi hermana la vio. ¿Ah, sí? Es buena porque, además, sigue un hilo. O sea, es muy larga y es difícil que siga un hilo, pero sí. Y tiene nueve temporadas y es de abogados, ¿verdad? Te digo, está bien, la verdad. A mí me entretiene. Y llevo todo el mes entero. Pero eso es bueno porque no se me acaba. Está bueno. Vale, vale. Y, oye, tú te llevas bien con las redes sociales, ¿no? O sea, ¿eres bastante activa en redes? Sí, ¿no? ¿Qué puedo decir? Ponele. Vale. Trato. ¿Te llegaste a hacer TikTok? No, no me dice. ¿De momento no? Todavía no. Me da un poco de vergüenza. Soy bastante vergüenza. Bueno, bueno, bueno. Igual la quitamos, ¿no? En un tiempo la vergüenza y te vemos por TikTok. Capaz. Vale. ¿Y has hecho muchos retos en redes? De estos que te hacen de golf y tal. Hice uno que estuvo bueno, que lo hizo Jenny Dahlgren, que es una entrenadora de martillo acá, Argentina. Que era, tenías que hacer jueguitos con la pelota y te lo pasabas. Creo que Taylor May lo empezó, ¿puede ser? Ah, sí, 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 lo vi. Ese. Y lo hizo con varios atletas argentinos. Varios de golf, pero también de fútbol, de tenis, de hockey. Así que estuvo divertido. Pero hice ese. Y la verdad que no me acuerdo. He hecho, creo que los que tenías que poner una foto de vos jugando, o de cuando eras chiquita. Eso, sí. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. A ver, hablando de golf. Llevas poco. Has usado pro hace poquito, pero tanto amateur como de pro, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de un campeonato? Creo que Copa Andes. ¿Sabes qué es Copa Andes? Es un torneo que se hace en Argentina, o sea, es sudamericano, con todos los países de Sudamérica. Y cada país tiene cinco jugadoras mujeres y cinco jugadoras varones. Y se juega todo en la misma semana. ¿Cómo es el formato? Son cuatro días de 36 hoyos. A la mañana se juegan dos foursomes. Y a la tarde se juegan cuatro individuales. Una jugadora siempre queda afuera, descansando. Y bueno, y es por cuatro días. Y en esos cuatro días te enfrentás a todos los países. Se hace rotación. Sí, muy divertido. Y es el único torneo que se juegan mujeres y varones al mismo tiempo. Así que nada, es muy divertido. Te levantás a las cuatro y media de la mañana todos los días. Sí. Y llegás y ya no querés saber nada. Pero bueno, está todo el tema del sorteo. Se hace por sorteo. ¿Quiénes van a jugar? ¿Cómo van a ser los foursomes? Tu capitana no dice los foursomes hasta que no fue al sorteo. O sea, es todo muy divertido. Tipo Solheim, ¿no? Sí, sí. Más intenso. Pero sí, está bueno. Qué bueno. Mira, tengo una pregunta de Iñigo Aramburu. ¿Objetivo para 2021? Bueno, si es que no se puede jugar nada este año. Es como que mis objetivos van a pasar para el 2021. No sé cómo van a hacerlo. El tema de cómo vas a retener tu estatus. Si ponele se va directamente para el año que viene. La verdad que estoy tratando de entender cómo se va a hacer. Y si se va a jugar algo este año. ¿Vos crees que se va a jugar o no? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Yo creo que igual después del verano. A lo mejor. A lo mejor. Pero durante... Acá decían que no sé si hasta el año que viene puede ser que cierren las fronteras. Entonces que ponele que si me voy no puedo volver. No sé. Claro. Ese es el tema. Porque hay muchas jugadoras internacionales. Entonces ponele que no puede salir una. Y no es su culpa. Y va. ¿Cómo se hace? No. No estás en las mismas condiciones que hoy. Bueno. Y el año que viene... Ay, Marta Figueroa te dije que nos va a contar el lunes. Espero tus noticias. ¿Verdad? Bueno, pero 2021 serían los objetivos que tenía para este año. Si es que se sigue reteniendo todo el Laser Opium Tour. Que tengo muchísimas ganas de jugar. Acaba de agarrar la tarjeta. Estaba con muchas ganas. Pero bueno, creo que es el día a día. Y tratar de ponerse lo mejor para poder volver. La verdad que el año pasado me quedé con muchas ganas de ganar. Después del playoff. Así que me encantaría ganar. Pero uno de los objetivos es quedar top 5. Y otro objetivo, que puede sonar raro porque es top 5. Pero quiero quedar top 20 también. Y después jugar los Juegos Olímpicos. Mira. Este objetivo... Grandes. Pero muy chulo. Yo creo que entrar a tu país es lo más grande. Dios mío. A raíz de eso. Hay una pregunta de Alicia. Alicia Garrido. Hola, Alicia. ¿Te planteas competir con nacionalidad española? Es que la verdad... O sea, lo he pensado. Porque soy española. Pero... Una de las cosas que no tienen los países de Sudamérica. Es la oportunidad de... De poder representar... El... Como hace la Solheim. Ponele el... No hay torneo comparado a eso en profesionales. Entonces... Esa es la única cosa que me haría pensarlo. Pero después... El tema de Argentina es que... Puede crecer muchísimo. Porque... En todos los países de Europa ya hay muchos... Muchos, muchos jugadores. Y en Argentina es como que se está desarrollando. Tienen jugadores, pero no tienen las oportunidades para poder seguir. Como por ejemplo, tenemos cuatro jugadoras argentinas profesionales. Pero es un poco por tema de oportunidades que todas las otras jugadoras no se lanzan a hacerlo. Porque en Argentina no hay torneos. En toda Sudamérica no hay torneos. Es carísimo irte a Europa o Estados Unidos. Entonces... Pasa un poco por ahí que no hay tantas profesionales argentinas. Me parece buenísimo cómo hace España todo el apoyo. Hacerle los torneos. Porque hay chicas que juegan y capaz... Acá hay chicas que tienen ese nivel para jugar en esos torneos y que les vaya bien. Pero no van, porque no tienen apoyo. Mira, ahora que has dicho lo de... Me quedo como argentina. ¿Por qué decidiste darle salto a España de venir después de la uni? Bueno, cuando yo terminé la universidad jugué la clasificación al LPGA, la Q School, en Estados Unidos. Y no pasé. Entonces me volví a Argentina y me puse nuevos objetivos con mi coach para aspirar a la otra Q School. Pero la otra Q School recién era en agosto del otro año. Y dije, bueno, ahí está el tour en Europa que tiene el LED Access. Y dije, voy a pedir invitaciones. Capaz me dan alguna, no sé. Yo quiero empezar a jugar. Porque estaba desde septiembre del año anterior que no jugaba. Entonces dije, bueno, si me hago profesional, me gustaría competir en el LED Access. En Europa. Y empecé a mandar invitación y la verdad que me sorprendieron. Me dieron siete invitaciones para el LED Access. Y dije, bueno, vamos para allá. Hablé con un par de personas que me recomendaron. Me dijeron, sí, vamos para allá. Marcos Moreno me ayudó mucho en tomar la decisión. Yo me iba a ir a fines de abril. Y me dijo, andate ya. Y me terminé yendo a fines de marzo. Y la verdad fue la mejor decisión que tomé. Me fui y bueno, y empecé a jugar. Desde luego que sí. Me estás a jugar. Además, si no me equivoco, tu primer torneo fue en el Santander Tour. Sí. ¿Verdad? No, encima fue la verdad que la bienvenida que me dieron ustedes, todo el Deportemisnes en el Santander, fue increíble porque yo estaba sola. Realmente yo no conocía a nadie. A nadie. Cero. Y me acuerdo que, me acuerdo de estar pidiendo a la Alicia y a Inigo a ver si me podían devolver al hotel. Porque el tema era que el taxi, o le dicen Remis Taxi, me tenía que venir a buscar de Alaurina y Grande, buscar en el hotel, ir, y me salía como 15 euros por dos minutos de taxi. Y yo decía, ¿qué? Entonces, y encima era como, no puedo estar gastando más. Y bueno, y ahí Inigo, Ana y Alicia me abrieron las puertas y me ayudaron, me llevaban al hotel. Me buscaban ponerle a las 7 de la mañana, yo pegaba como a las 10, pero me quedaba ahí esperando. Y a la tarde esperaba que terminaran ellos de hacer todo. Y me llevaban. Unos genios. Y ahí, la verdad que me hicieron sentir mucho más en familia y en casa. Que la verdad se los agradezco siempre y siempre, se los voy a agradecer. Y tuve una buena experiencia. Y bueno, ahí es como me empecé a animar. Qué bueno, la verdad que sí. Y luego, llegó el Letas, luego el Let. ¿Cómo ha sido la experiencia de debutar como miembro del Ladies European Club? A ver, cuéntanos un poco. Eh, ahora, en enero. Sí. Bueno, en febrero. En Australia. La verdad que me encantó. Era distinto que el Letaxes, pero veías muchas caras conocidas del Letaxes. Así que eso estaba bueno. Y después, fue distinto y un poco me presioné de más. Tenía el juego, estaba jugando bien, pero me traicionó un poco la cabeza de las expectativas. Eh, es como que terminé teniendo un resultado que no me lo esperaba. Y dije, bueno, no pasa nada. Lo fallé por, por... Es como si yo lo hice a propósito. Pero bueno, o sea, creo que hay cosas que tuve en estos tres torneos que me ayudaron a decir, bueno, quizás tenían que pasar, no sé. Yo obvio que quería pasar los tres cortes y pasé uno y decí, bueno, pero... No sé, eran mis primeros torneos. No, claro, es normal. Sin embargo, en el primero del año pasado que recibiste invitación, en el Estrella Dam, Mediterráneo Ladies Open, hiciste top 20. Sí, que 17, sí. Sí, es que ahí lo que yo... Lo que me pasó ahí es que yo ya venía jugando torneos y venía tratando de ganar, la verdad. Como que me sentía con ganas y capaz... Como que el juego venía viniendo bien. Venía jugando bien el pat, el approach, venía pegando muy bien a los hierros, empezando a agarrar en fairways. Y metí buenos resultados y lo tomé como uno más. Porque realmente era una invitación. No es que a mí me cambiaba los puntos que me vayan a dar ellos, porque era agradecer la invitación y tomar la oportunidad y jugar. Desde luego, lo hiciste bien. Sí, me fue bien. A ver, pregunta de Jorge Armentero. ¿Cuál es tu referente en el mundo del golf, en mujeres y en hombres? Pasa que como referentes, yo siempre veo como partes de jugadores y no solo a una persona. Porque ponele cómo juega Tiger, me encanta lo que transmite. Después el swing de Rory, o sea, me da como... me encanta. Es un placer verlo. Sí. Y después el approach de Phil siempre me encantó, porque me encanta la imaginación que tiene, la creatividad. Yo como que mi juego es un poco así. Y bueno, son como partes de cada uno que saco. Y después de las mujeres, la verdad que Anika hizo un montón. Me parece buenísimo. Ganó un montón de torneos. La admiro muchísimo. El tema es que como no la llegué a ver jugar yo en B, o sea, en persona, capaz es como que no sé tanto de su juego. Pero sí la admiro muchísimo. Pero después ponele de jugadoras, o sea, yo veo pegar a Van Damme y es impresionante. Los hierros, el drive. Pero después veo a las coreanas, o las asiáticas, que pegan el approach y pat, y decís, wow, cómo lo hacen, ¿no? Meten todo. Qué tan serena tenés que ser para jugar tan bien esa parte, ¿no? Sí. Y después, no sé, por eso veo distintas partes. Y después el estilo, yo decía, el estilo de Nelly Corda me gusta mucho. Cómo se camina en la cancha. Eso me gusta. Como la actitud, ¿no? Exacto. Vale. Mira, antes de seguir, estas semanas tenemos un debate aquí montado. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí. Vale. ¿De River o de Boca? River. Vale. Y ahora voy a mi terreno. ¿Madrid o Barça? Me vas a matar, pero Barça. Otra. O sea, esta semana no voy bien encaminado. Creo que tengo que cambiar algo porque, bueno, menos Carmen Alonso ha salido pleno del Barça y Susana Escolar, que está por ahí, de golfadas, también lo hice. Como también sea del Barça, me borro el golf. Así que, Susana, otro disgusto para nosotros. Pero bueno. Mira, justo Íñigo lo preguntaba, Boca River. ¿Y Messi o Maradona? Messi. Vale. Esa me gusta, porque yo, aunque sea del Madrid, me gusta mucho Messi. Entonces, mira, por ahí vamos bien encaminados. Vale. Vale. ¿Qué tal te lo pasaste? Porque últimamente en estos directos nos siguen un montón de jugadoras amateadas, ¿vale? Que quieren irte a estudiar a Estados Unidos, justo donde estaban jugando. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia en la uni, porque además jugaste muy bien, ¿no? Lograste varios reconocimientos ahí. Sí. La verdad que fue una gran oportunidad que me dieron. Primero, agradecida por eso, para poder ir a estudiar allá. Me encantó la experiencia. El golf acompaña a la rutina, a crecer como persona, porque te meten horarios. Tenés que ir a estudiar, tenés que ir a las clases, tenés que ir al gimnasio, tenés que ir a entrenar. No es que te digan exactamente lo que tenés que decir, porque hay cosas que podés tomar tus decisiones. Pero al mismo tiempo, estás sola y tenés que ser consciente de que pasa por vos hacer las cosas. Y nada, tenés que ser abierta. Creo que alguien lo dijo el otro día. Que si vas allá, yo te había escuchado un vivo que dijo que tenés que ser abierta yendo para allá. O sea, porque si no te vas a chocar. Si vos empezás con, yo hago esto, yo bla, 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 bla. No. O sea, lo hacen distinto y no pasa nada. Vas a poder sobrevivir. Creo que fue Belén. Creo que fue Belén Moso la que lo dijo. Ahora no me acuerdo, pero sí que lo dijeron el otro día que tenías que ser abierta para allí. No te lo preguntaron. Pues sí, es verdad. Vale, me has dicho antes muchos, pero ¿cuál es el swing en el que tú te fijas? El de Rory es muy perfecto. Y la verdad que trato de... Yo también creo que hay muchos swingers que sirven. Entonces no hay un solo que sea el correcto. Entonces trabajo mucho con mi coach viendo qué cosas queremos mejorar y qué cosas hacen bien. Y me explica por qué eso te termina haciendo bien para pegarle y para dejarle alegrino. Hacer que mueva para este lado. Entender un poco. Quizás no es un solo swing. Pero analiza como partes, cosas que tengo que hacer. Eso es bueno. A ver, más preguntas de Jorge Armenteros. ¿Qué es lo mejor de tu juego y qué tienes que mejorar? Lo mejor de mi juego... Probablemente es el approach y el path. Y después, ¿qué tengo que mejorar? En la parte de pegarle a la pelota. No, pero sí, lo último que estuve tratando de mejorar y con lo que trabajé todo el último tiempo es en el swing. Como para no tener tanta desviación. Como, ¿cómo se dice? Margen de error. Como que sea más chiquito. O sea, que entendamos que, no sé, erro seis metros a la derecha o seis metros a la izquierda. Entonces ya me puedo como sostener con eso. Y no que sea quince a la derecha y quince a la izquierda. O corto, ponele diez yardas corto o diez yardas larga. El tema del contacto me dio esa fortaleza para poder mejorar esa parte. Y dejarla más cerca. Me he fijado que está tu hermano viéndonos. O sea, que le voy a mandar un saludo muy grande. Que nos ha saludado por ahí. Está en el campo. Ah, ¿sí? Ya lo mandé a trabajar. Le pusiste las pilas, ¿no? Como voy a decirlo aquí. Vale. Oye, ¿has tenido claro siempre que querías jugar al golf? No. No. Yo empecé a jugar al golf cuando tenía como tres, cuatro años. Pero por mis hermanos, como tengo dos hermanos más grandes, mis papás nos llevaban a las clases y al golf a tirar pelotas y eso. Pero yo me encantaba el tenis, el hockey, el hockey me encantaba y mucho. Es más, hasta los trece años, el golf no era mi prioridad, era el hockey. ¿Hockey y hierba? Sí. No, hierba es pasto. Sintético. Ah, vale, sí. Bueno, jugaba para un club, entrenaba dos veces a la semana y jugaba sábado y domingo. No, entonces no había lugar para el golf. Y a los trece, pero igual sí mamá nos llevaba a torneos chiquitos, para chiquitos. Y la verdad que lo que me divertía más era el ticket que nos daban para el helado después de jugar. No me divertía tanto. O sea, yo hacía mil, la tiraba para todos lados y jugaba y me divertía. O sea, pero después a los trece me vio un profesor de golf y me invitó a entrenar en la Asociación Argentina de Golf. Y ahí fue cuando fui y empecé a tomar clases con ellos. Y ahí empecé a jugar, pero no era bueno, no tenía hándicap, nada. Y no sé, habrá visto un potencial o me habrá dicho, che, vení, vemos qué pasa. Empecé a entrenar y ahí tuve como una, ¿cómo se dice cuando haces mucho deporte? Súper exigencia, no sé, al cuerpo. Sí. Entonces tuve que dejar uno de los dos. Vale. Y dejé el hockey. Ajá. Y ahí me fui con el golf. ¿Eso a los trece, catorce años? Sí. Guau. Y a los dieciséis, ya en los dieciséis, gané mi primer campeonato argentino. ¡Ostras! Qué barbaridad. Mira, no sabía esto. Me ha gustado, es que me ha sorprendido porque hay algunas que empiezan a ser muy chiquitas. O sea, desde ocho años ya juegan muy bien, pero... Ah, no, no, yo no. O sea, tú has alcanzado un nivel en poco tiempo impresionante. Tenía mucha habilidad, sí. Qué bueno. Vale. Esto no tiene... O sea, puede ser de golf o no, ¿vale? Pero ¿cuál es tu fuente de inspiración o tu referencia en el que te fijas? Me fijo en las personas que hacen bien cosas que yo quisiera hacer bien. No sé. Vale. Cómo tratar a la gente. Cómo relacionarte en las redes. Personas que son como ejemplo. Puede ser referente... No sé, puede ser mi papá. Como... No sé, Ginóbili, cómo hizo para Argentina. Luciana Imar. Cómo jugó el hockey. Terminó siendo la mejor jugadora del mundo. No sé. No, no. Eso responde. Qué bueno. A ver. Aquí, igual tenemos que pensar un poco, pero hay que contarlo. Tú que has estado en la universidad y has viajado con tu hermano este año, principio de año y parte del año pasado. A ver, cuéntame alguna situación así embarazosa que hayas pasado o que sea graciosa y que se pueda contar. Seguro que tienes mil aventuras. Bueno, con él has viajado todo este año. Típico que me preguntas y no me acuerdo de ninguna. ¿No sale ninguna ahora? No. A ver si mi hermano me puede ayudar. A ver, a ver si nos ve. Igual nos ayuda. Vale, a ver, para que te conozcas un poco más, dime cuatro palabras que te definan. Tenaz. Vale. Alegre. Trabajadora. Vale. Y ambicioso. Vale, me gusta. Mira, ha parecido rápido tu hermano, ¿eh? ¿Qué digo? Tormenta en el departamento de la manga. Tormenta en el departamento. ¿Y por qué fue gracioso? Tuvimos que poner el cartón en todas las ventanas porque no entraba el frío y el viento, ¿ves? Así yo me refería. Tuvimos que sellar toda la ventana, no sabés lo que era. ¿Te acordás del huracán? No, huracán, no sé qué fue. Tormenta torrencial. Que arrasó. Desarmamos. Teníamos las cajas de pelotas, las tightless. Sí. Sacamos todas las pelotas, desarmamos todas las cajas y empezamos a ponerlas. Después las cosas de leche, los billones de leche, los rompimos todos y los poníamos también. Hacía mucho frío. Eso fue antes de la escuela, ¿no? Sí, fue en la escuela. Fue antes de que empiece. Me acuerdo de esa tormenta. Me acuerdo de ver el campo que estaba, uno, se cayeron los árboles, ramas. Sí, como 200. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí, sí. A eso yo me refería. Qué buena. ¿Tienes manía cuando juegas? No sé si es una manía, pero siempre marco la pelota igual. Sí. Mi marquita tiene que combinar con lo que tengo puesto. Vale. ¿Tienes una manía? Bueno, igual tengo tres marquitas, pero no me voy a poner la marquita rosa cuando tengo la remera celeste. Vale. Vale, vale, vale. Me ha gustado. ¿Y qué manías tengo? Seguramente mi hermano te puede decir porque, no sé, la parte de la rutina, de qué tengo que desayunar, siempre es lo mismo, de qué hago, cómo me manejo. Por ejemplo, ¿juegas un torneo y siempre desayunas lo mismo? Sí. Vale. Mira, dicen por aquí, el moño en el pelo. No sé a qué se refiere. Ah, pero no lo uso más. Nada. Ah, pero usaba. Ah, vale. A ver, cuéntame, ¿cómo sería el día perfecto para Mavi? A ver, descríbeme, ¿cuál es el día perfecto? Depende. A ver, ¿de qué depende? No sé, si estoy en mi casa o si estoy jugando un torneo, probablemente si estoy jugando un torneo sería ganarlo, estar tirando esa última parte. Pero bueno, el día completo sería con toda la ronda, pero en mi casa sería levantarme, desayunar, ir a entrenar a la AG, pero ahora no puedo. Ir a entrenar, hacer físico con mi coach. No, primero tirar pelotas, hacer físico con mi coach, almorzar, volver a tirar pelotas, hacer pad, approach, tirar pelotas si me quedó algo que ver con mi coach. Después me vuelvo a mi casa, que la parte que me encanta es el té. El té que ustedes no tienen, no sé. Bueno, no mucho. Bueno, nosotros como a las 6 de la tarde, tenemos el té. Ah, no. Que ahí es la parte que más me gusta. ¿Y eso por qué? Pues la parte que puedo descansar y me puedo tomar o un bowl con cereales, yogur y cereales, o mate con facturas, o galletitas, o una tostada. No sé, esa parte me encanta. Y después, sí. ¿Y qué puede estar con mi familia? Está bien. A mí me encanta estar con mi familia. Yo, ponerle ahora en la cuarentena, disfruto un montón en realidad, porque yo no estoy mucho tiempo con mi familia. Entonces nos re divertimos, hacemos un montón de cosas juntas, cocinamos, jugamos a las cartas, a juegos. El catán está muy bueno. Sí, tú ves. Sí. Y después dibujamos, no sé, nos divertimos un montón. El año pasado, ¿cuánto estuviste? Fue un año casi entero, ¿no? Sí, me fui en marzo. Bueno, me fui en marzo, volví en octubre, pero es un montón. Estuve seis meses y un par de días sin volver. Vale, a ver, antes, Nío te has preguntado por objetivos de 2021, ¿vale? Sí. ¿Pero objetivos a largo plazo que tú tengas? Ganar en el PGA. Vale, me gusta. Obvio que es jugar en el PGA y ganar y no solo una vez. Vale, me gusta eso. Bien. A ver, vamos con preguntas raras ahora, ¿vale? Dime un talento oculto que no sea el gol. Un talento. Probablemente dibujar o pintar. Vale. ¿Cuál es el emoji que más usas? El monito que tiene las manos así. Vale. Mira, yo también lo uso bastante. ¿Qué te aburre mucho? No me aburro mucho. Siempre encuentro la parte divertida toda. Bueno, mira, eso es bueno. Buscar la parte divertida. Mira, eso es bueno. Rompe. Más de gracia porque el otro día cambió un solo hijo también. Dice, mi talento oculto es eso que ha hecho. Ese es uno de los talentos también. Me dicen que he hecho mucho. Vale, eso me gusta. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Es re aburrido porque siempre todos tienen el mismo. Ahora que escuché tus vivos, todos se quedan teletransportados. Y yo quiero eso también. ¿Y el tuyo también? Sí. Bueno, es que para vosotras es lo mejor. Sí. Y encima que estoy tan lejos en Argentina, estaría espectacular. Yo me puedo volver. Así cuando quieras, claro. Cuando quieras. ¿Qué trabajo no se te daría nada bien? Jugadora de fútbol. ¿Por qué no soy muy habilidosa con la pelota? Vale. Vale. Y por último. Ahora, es que aquí no sé si te pasa a ti también. A mí me cuesta mucho dormir. Entonces, si no puedes dormir en mitad de la noche, ¿qué haces? Me digo que tengo que dormir. Y lo intentas hasta que te duermen, ¿no? Sí. Hago trabajo de respiración. Igual a veces no me ayudan. Pero no, me quedo ahí y espero a dormirme. Digo, ¿por qué ayer me dormí? Hoy me voy a dormir también, seguro. Así que me trato de dormir. Vale. Desde luego. A ver, ¿tu mejor recuerdo en un campo de golf? Nunca hice ocho en uno, así que eso no me lo recuerdo. Creo que ganar Coparnes. Sí, ¿no? Sí. O sea, me has dicho que era la plato de buscar y verla porque luego no la conocía. Y ese año que ganamos, ganamos los dos equipos, mujeres y varones. Ah, vale. Sí. Así que fue increíble. Vale, o sea, se disputa por separado, ¿no? Vale. Cinco jugadores de cada uno y juegan contra los nueve países, pero todos, o sea, este es un torneo y este es otro, pero la misma semana. Y de la misma modalidad. Ah, y el mismo campo. Ajá, qué bueno. ¿Cuál es el campo que más te gusta? Hay uno en Estados Unidos que me gusta mucho, que lo jugué en college, que se llama Red Sky, de la Facio Course, que queda en Colorado, en Vail. Porque la pelota huele un montón. ¿Sí? Uf, como 20 yardas más. ¡Wow! Un montón. Estaba, no me, te voy a mentir, con cuánto arriba estábamos, pero era muy alto, sí. Y era lindísimo. Qué bárbaro. Vale, bonito, bonito. Sí. A ver, esta pregunta, si la has visto, sabrás que ha generado mucho conflicto. Entonces, ¿cuál es la jugadora a la que nunca te gustaría enfrentarte en Backplay? Nuria me hizo reír, con que ponga cualquiera. Que ponga cualquiera que yo no la voy a llevar. Que yo le gano. Y yo me puse a pensar, y creo que no me gustaría, con Zhang Zhang Feng, porque me metería todos los pads, y sería muy aburrido. Hay que divertirte que tenga... Que haya emoción. Que tenga algo. Sí, que sí. Vale. De los torneos que has jugado, ¿cuál es tu torneo favorito? Un poco por todo, ¿eh? Por el ambiente, por dónde estás situado, por... Uf. Uno, no voy a repetir, Copa Andes. Entonces, uno que me gustó mucho, la verdad, fue el US Amateur, que jugué en Oregon. El lugar era increíble, en Portland. Muy lindo, muy, muy lindo. La cancha era impresionante. Pero, impresionante la cancha. Los fairboys, no sabés lo que eran. Y después la organización. Era como un torneo de profesionales. Y éramos amateurs. Y la organización era muy buena. Te daban todo. Te hacían regalos siempre desde el locker. Era muy divertido. Y estaba mi familia. Así que me lo hizo mucho más presentero. Ajá. Y papá me llevó los palos. Puesto, mira. Ahí lo dice tu hermano. Vale. ¿Cuál es el objeto que nunca puede faltar en tu bolsa? No sé si llevas algo especial. Aparte de los palos, las bolas, los tis, markers y todo lo que ya sabemos. Creo que una banana. Ajá. Siempre va adentro. Sí. Vale. Tu color de polo favorito. Bueno, tu color favorito. Azul. Azul. Vale. Te sorprendiste. ¿Eh? ¿Te sorprendiste? No. O sea, el mío también. Para mí también. Por eso. Mira. Coincidimos ahí. Una canción. Canción favorita. En un solo día. En un solo día. ¿De quién es? De Morat. Vale. Está. Me encanta ese agrujo. Además, últimamente aquí también está. Me encanta. Está sonando mogollón, la verdad. Se me cae. Ahí. 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 Ahí está. ¿Cuál es tu palo favorito y por qué? Mi palo favorito. Estoy entre el 7 y el pad. Vale. ¿Y con el que más te peleas? Con el drive. Con el drive. Vale. Un lugar para desconectar. ¿Tu lugar favorito? La Patagonia Argentina. Ah, qué bonito. Una pasada. Y por último. Yo te he entrevistado a ti, pero si tú pudieras entrevistar a alguien, ¿a quién sería y por qué? Creo que a Luciana Aymar. Comentaste antes, ¿no? Que habías sido la mejor del mundo. Sí. Sí, sí, sí. Y no sé, creo que tiene muchas, al ser mujer, deportista, y no solo por el hecho de cómo llegó a hacer eso. Ahora creo que ella está casada y tiene un hijo o hija, pero también un poco para saber cómo fue su vida, cómo fue tomando las decisiones. Me interesa, porque también quiero formar una familia en algún momento. Entonces, ¿cómo te juega eso? Pero, nada, me parece que lo trató muy bien ella y la admiro muchísimo. Entonces, me gustaría capaz hacer la entrevista a ella. Qué bueno. Mira, me estaba riendo porque con tu hermano siempre me río mogollón. En el bolsillo grande de la bolsa es como un kiosco. Siempre se queja de que le pongo mucho. Pero, claro, luego tiene que cargar con la bolsa. Y si se puede alicerar de peso, mejor. Llevas de todo. Sí, de todo. Los sándwiches, la barrita, la banana, la manzana. Y, bueno, aquí hay que tener recursos. Eso está bien. Pues, mira, como me has dicho, que en un solo día era tu canción favorita. Ay, me encanta. Mira, sí, para que no la conozca, ya la conoce. Me encanta. Hola, muy buen grupo. Y, nada, con esto nos despedimos. Que te mando un saludo muy grande, a ti y a toda la familia, tu hermano incluido, que estaba por ahí y ya me hizo un abrazo. Esperamos vernos pronto aquí otra vez en España, jugando torneos del tour lo antes posible. Totalmente, sí. Ojalá pueda ir para España pronto y verlos a todos, que se los extraña. Y, nada, te mando un beso grande y muchas gracias por la entrevista. Espero que nos veamos pronto. Desde luego. Bueno, Mami, un saludo. Un beso, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.